Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? El día es domingo. Salía modo Han Solo. Vamos a probar aquí una ruta de Quinchemalí. Obviamente que no nos va a ir. Vamos a ir a unos cerritos. Muy bonitos acá de confluencia. Y nada. De ahí nos vamos a chucer. Chau. ¡Dispierta, amigo! ¡Dispierta! ¡Hola, amigo! Estás pololeando con el hombre en frente. Es que sé. Es que se va a hacer la técnica. Vamos a ir sin acabar aquí. Vamos a ir al puente. Vamos a hacer un gol. Un golazo. ¡Buenos días! ¡Oye! Súper serrano, me aguanto Vamos a tratar de pasar el puente porque cerraron acá No hay como cruzar Ahí hay una pasada Pues no se pudo cruzar el puente Está con mallas Prohibidos peyatones Seguramente están en mal estado Pero vámonos por el puente nuevo Ahí va Aquí vemos los encenderitos No me han dado nunca para que Si sale el puente Y ya Ya, un chavo, creo Nice Una cantidad de arena suelta, polvo, tromago, no sé lo que era pero... Súper complicado para alejarse esos torres de atrás Y aquí vamos a llegar a la laguna, que debe estar seca y breva, eh Vamos a ver Tiene agüita la laguna Está hermoso A ese cerro Hay que llegar Y el de ahí atrás, y el de ahí atrás, y el de ahí atrás Y el de ahí atrás Uff, está difícil la cuenta Pero no es posible, vámonos Si quieren llegar allá Hay que volar de aquí De aquí De aquí Ni acá Uff Iba subiendo al 15% Ahora se me está un poquito mejor ya la cosa A un 9 A un 3, perdón Vamos subiendo por donde baja los DH Aquí es la pista de confluencia Qué vistazo ahí acá Allá se ve la laguna ahí abajo Y ahí se ve Celulosa nueva aldea Un técnico Sin bajar, ese es muy entero A estos pegantes Ahí está la antena Ahí hay que llegar Y ahí queda Ahí está Vamos llegando Le dejo la bici Y me llevo la moto ¿Dónde está que no lo veo? ¿De dónde viene? De Quinchamalí Bajar el pueblo de allí Y volverse para acá mismo Para hacer lo entretenido Vamos a tratar de bajar Una vez más Bajar el pueblo de allí Y volverse para acá mismo Para hacer lo entretenido Vamos a tratar de bajar Una vez más ¡Vamos! 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 Finalmente llegamos al puente Nuevo de Confluencia Hicimos ese cerro Cuando viene la camioneta partimos para allá Hicimos ese cerro, cerro, bajamos el cerro Subimos varias horas para atrás Llegamos por este camino Al puente Que nos lleva aquí en Quinchamalí Parece que el puente de Confluencia no está preparado Porque está cerrado las dos puntas No se puede No se puede circular Vamos a reparar para acá Saludos los camioneros Llegamos a 46,7 46,5 km Con 1200 más o menos de 1 metería ¡Uff! Reventado Pero sin agua Siempre hay un nace ¡Oh! La suerte que pegué agua acá Me troné uno ¡Qué raro! ¡Qué raro! Aquí vamos a recuperar un poco Al tono de azúcar No se que marca será esta cuestión Pero... Hay que tomar algo de azúcar Ya estamos casi llegando a la meta Llegamos como 47 km Estamos como a 2 km de la meta Vamos a descansar acá Tomar un poquito de agua Un poquito de bebida Y... ¡Chao! Vamos a 35 grados, dios ¡Uff! ¡Uff! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chavali! ¡Al fin! ¡Llegué a la meta! ¡Wow! 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 ¡Mi camioneta! ¡Me espera! ¡Aquí tienen que pasar 5 escalas de empanadita ¡Aquí se le pica las empanadas! ¡Aquí se le pica las empanadas! ¡Vamos amigos! Aquí está la banquita ¡No quiero tener cochini loco! ¡Está aburrido la empanada! ¡Espero! ¡Sí! ¡Aquí se le pica las empanadas! Gracias por ver el video.